Lola Lola, con tu indiferencia A mi corazón lo vas a matar Sabes muy bien que se está muriendo por ti Sin tu querer sé que dejar adelante Lola, ay Lolita Lola Conmigo vas a acabar Ave María Lola, conmigo vas a acabar Mira, mira Lola, Lola Lolita Conmigo Lola vas a acabar Ave María Lola Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Porque tengo un sentimiento Que ya en el hueso me estoy quedando Ave María Lola